El auto quedó irreconocible tras prenderse fuego anoche en el pasaje 1847 a la altura de Garzón al 3800. Los vidrios del supermercado chino estallaron por la explosión. ¿Los vidrios flotaron por completo? Sí, completo. Al arriba de la ventaja también rompí. ¿Señor, y a qué hora más o menos fue que se asustaron? 11.30 o 40. También rompí, mirá. ¿Los de su casa también? Sí, estos todos rompí. ¿Señor, y se asustaron? ¿Cómo fue ese momento? No, alentos. Nosotros dormimos alentos. El de todo se asustó. Ajo y la pongo. Y prendí fuego. ¿Tiene idea por qué le tiraron algo? Nada. No sé qué pasó. Pero volaron acá más o menos tres días. Todo está bueno. ¿Tres días que estaba acá el auto? Sí, sí. El auto no pertenece a nadie del barrio. ¿Por qué le prendieron fuego? Es una incógnita. Algunos especulan con que fue descartado tras un robo o quizá se trató de una venganza. Lo cierto es que las llamas debieron ser sofocadas por bomberos.